está pensando todavía yo si lo veo lo complicado para amarrar el enlazo porque porque no tiene un gancho y se puede realizar cuando cuando vaya cayendo al menos que sea bien amarradito un amarre que soque no que apriete cuando vaya a caer va lo que se pudiera llegar para este lado y se amara de este lado para que no caiga de ninguno de los dos pero como dice chubar tiene donde quedar trabaja no tal vez no se cae porque tiene donde quedar trabaja es cierto de la vez y x era para con la vida del canal lo va a vender la vez no van a cambiar van a cambiar chivos por chivas si cambio que pasa que hay mucho varón y andan ya golpeándose entre ellos y el chapo nada de que ya venía y a vos te da celo la de morado chiquilín la de morado chiquilín la de blanco la de blanco la de morado la de blanco con calzoneta en la nación entonces no apúrese a lavar la ropa pues pero no es así por ejemplo pones dicen que viste allá del ganado ya estás ahí todavía anda de la vez pasada todos los piquetes hay no hay están todavía guardados sí ah pues ya van a llegar a buscarlo porque ya van chusas de la vez pasada hay todos esos que tocaron que pro nos vemos haciendo esto que pro de chunga ni se ha alistado si para entrar y salir normal y zapo que onda ay no ya fue a enamorar el zapito ¿quién es bonito? ¿Quién bonito? ¿Vos lo ves bonito, sapo? Cuando se arregla así Todos los bichos cuando se arreglan se ven bonitos Bueno Bueno Ustedes saben porque son las mujeres También lo mismo dicen ustedes No, porque No Yo digo que el que ya tiene y ya tiene, así como yo no me arreglo nunca y yo siempre me va bien ¿Sí? El que ya tiene y ya tiene pues aunque no se arregle No es necesario arreglarse para verse bien uno Pues sí Ya platiqué con la niña juve Y con tu ex Nos contó la chiclínba No sé, porque hay que todavía le dan celos Dale con eso Toma 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 Son amores Prohibidos Prohibidos Sí Son amores de mis amigos Ni el sol un guante traje yo Que la regañan a pobre sapito ¿Vas sapito? Sí, pues sí Usted es paro No, estuve criticando con ella porque tenía un montón de tiempo para no verla Ajá Entonces Me dijeron Si a la par tuya casi vive Pero Como acuérdense que dice que son amores prohibidos Entonces obviamente va a decir eso Son los más buenos Pero Pero peligroso Peligroso Usted sabe Perdón Me dijeron Me dijeron Cuando ya Sientan La presencia La presencia La presencia La viva Me dijo Que iba a salir en carrera Para yo Por ella no hay problema Le podemos dar Con confianza Ahí va a proteger Me dijeron A mí me viene a grabar Cuando me pique una Ah vaya Para allá Hay más Está allá abajo Dijen que ahí no llega Están como 200 metros A 250 metros Llega No dijiste Es que 100 250 Ah Mándame tu número de cuenta entonces Para saber La referencia No jodió Y vos lo saco Con la tarjeta Entonces me dijeron Que no habría problema Entonces tenemos Luz verde Prácticamente Luz verde Me dijeron Y a la de La de La de La de La que está Está allá abajo A la Mari A la Juve Es la niña Juve Es la niña Juve La de La Mari La de La Esmeralda Si ya A la Esmeralda No a la Esmeralda No a la Esmeralda No a la Esmeralda Y llega No a la Esmeralda Tal vez cuando pasemos De ahí Ok ya estamos listos Usted no va Bien Usted no va a preparar Pues mire Pues Si ya me lo pongo Primero Yo si me tengo Que preparar Pero tengo que hacer Algo aquí Primero en el teléfono Y después me preparo Porque ya con los guantes No hay talent De usar el teléfono Pero solo se puede meter No ya tengo que mandarle Algo a la Diana Porque va para donde La Imari Pero no me conteste La Diana Y el próximo pedido ¿Cuánto será? Vivo O ¿Cuándo será el envío? Ya pues Y sin traje Ni nada Sin arnés Ni nada Sin nada Sin traje No está lista Ah la chiquilín más chiquilín Dale dale chiquilín Ay ya agarrar Dale Agarrá la voz De él Ya está Ha sido No me vayan a picar Los avispos Por favor Que no estoy listo Vaya Yo siento que todo va rápido Siento que no nos están esperando No ¿Y para qué te van a esperar? Río 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 Ya sabes cómo van a andar Ahí zumbando Ah bien Ahí él dice Le quito a mi chica Si creíben Eso es el mío Por eso no estoy diciendo Que al revés están pues No No creen No ve dos derechos Tengo yo De mi izquierda hija De nada Sí Siempre puedes ocupar el mismo Sí pero es que él me lo cambió En fin Ata la entrada A ver si va Grábele chulo Dale dale Es que si se cura Queda Sí ni se mira Aquí vos Dale Llévatelo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chuy Qué bestia viejo Dale dale Llévatelo Llévatelo así ¿Quién es este? Hilo Hilo preguntándote en la mañana ¿Cuándo le va a venir el traje? O sea que ya lo pidió Ah no Sí ya lo pidió Sí ¿Cómo se le dice? Qué garañón Dale Miren los deludos Y las navadas Para cortar Van a necesitar ahorita Para llevar Llegar hasta Hasta donde Vas a trabajar Llegaste ahí Y te va a pasar todo Llegaste ahí papi Vas a ir vos pues Hilo Hilo no te vayas a sofocar Cuando sientas las picaduras Sí Si es uno blanco Blanco es mío Blanco café Sí Sí Es el mío 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 Siguen cambiando Aquellos guantes Para acá Uy Ya llegó chugar Ya llegó chugar A unos metros Ey No lo mezclas No lo mezclas ¿Quién me ayuda? Para ponerme el No lo mezclas mucho Vaya Te voy a subir el humo Ahí va No, no, no No, no Dale me la paga Eh ¿Qué cosa? Dale, dale Venga la escalera Vaya El gancho Tiralo Para que no vete A la otra volada Le va a pasar ¿A que me tiendes la escalera? Dale, dale Yo estoy amarrando Chicos Y en las manos No Ahí sí está En otros lados En las manos Que me pasen ahí Que me coman Todo lo que quieran Que la vez En el calzón Me podía subir Cuando me picó Una esquina Así les digo Porque no podía Ahí va 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 El humo Cuidado Dale Despacio Despacio Que calorcito Ahí va Una vez Para el gancho Traslada La pista Sí Humeá Todo lo que puedas Alrededor Porque te dejan trabajar Por la gente Debe ir a humear Bien Dale Ya está ready Alguien que me tenga La escalera Porque Ábrame la más Si puedes Lo más cerca del canal Ábrame la más Nosotros como aquí Bien chistoso te vea Ya Ahí usted puede Impulso Para traje Va Ahí está más Dámela Subiste y puedes Pero Así que la tengas Sosteneme la vez Sosteneme la Ay Dame la suerte Ahí está Vamos a ver Trabajo De los Bichos Bien chévere Bien chévere Se ven todos Desde aquí ¿Qué? Pegar la La escalera Al palo Por cualquier cosa Va Va Bájate Dale Vamos Espera Espera Mejor lo veo Lo que Lo que ha hecho Por ahí Ella se vuelve ¿Qué? ¿La escalera O la abeja? Mira Ya se mueve ¿Qué? ¿Cómo están ya? Vaya Mira ¿Qué? Este es el gancho Amarrado ¿Qué? Ya comenzaron a sentir la presencia No papi Entiende La gancho ¿Qué? ¿Quiere que la corte escribe? No creen El gancho Yo no quería amarrarse Ahí Dale 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 Papi Vamos a usted conseguir Lechuga Como usted crea mejor Mira Pero esta rama Que tiene abajo El gancho Está seca La rama de abajo Está seca Ahí vamos Ya 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 comenzaron A descubrir Las capas Dale Puedes ponerlo suavemente Oíste Dale Yo no Dale Dale la máquina A hilo Para ver este lazo ¿Y por aquí este lazo? Para por ti De arriba Se ve bien chivo Viejo Ajá Ya me puedo quedar Allá sentado Ahí te puedo agarrar del palo Por cualquier cosa Si estás animo jugando Te agarramos del palo Ahí 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 va ¿Qué te va a pasar con el traje? Sí Siempre me pisa Dale 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 Por arriba Te va Me siento un poco seguro Aquí Yo quiero estar Como así Bien Bien ¿Cómo? ¿Vas viendo? Sí Sí ¿Vas viendo? Ahí estoy ¿Por qué? Tengo el teléfono adentro Tengo el teléfono Tengo el teléfono Tengo el teléfono Está bueno Está bueno Para que le quita el piso ¿Eh? Dale Dale Echale humo Aquí sí Aquí está incómodo ¿Ves? ¿Ves? Está en una ramita atrás Todas acostaditos ¡Lis! Ah Sí, los dos No, no le llega No Pero no se ha burgado, ahorita no se ha burgado ¿Qué cámara cambia, bebé? ¿Qué? ¿Cómo se cambia esto? Tendió la cerca, ahí va Esta cosa Ahí viene Don Pei ya Gente, pero yo te puedo quitar esto Espérenme Espérenme, espérenme ¿Cómo se mueve esto? Dios mío Se mueve todo el enjambre Se mueve todo Es que yo no puedo Ay, ay, ay Dale, dormí hasta allá Dale, dormí hasta allá Aquí se ve bien Es que sí se ve bien Carlito No, aquí se ve bien chévere todo Claro, la verdad que sí Estamos experimentando nuevas cosas Vamos por qué flanco está Vaya, mire gente Este es el procedimiento De cómo sacar una colmena Nosotros lo estamos haciendo así Con confianza Porque ya tenemos los trajes Pero cuando son personas normales Que no tienen trajes Bueno, normales, normales Este, ellos se cuidan bastante Así como anda el hilo, miren Así prácticamente Como anda el hilo O chuga Nosotros como tenemos los trajes Estamos con confianza, miren Ya comenzan a ver las capas, ve Ahí está la capa, ve Espero se estén entreteniendo Con este, con estos bonitos Eh, videos Porque la verdad Esto es bastante interesante Y esto es lo que pues Prácticamente hace la gente Cuando quieren miel Y los que son Bastantemente atrevidos Porque esto de sacar colmenas No es de, no es de todos Es este, solo de pocas personas En los cuales tienen valor Y no les da No les da, este Da miedo Que les piquen las avispas Vaya, ahora manejalo papi Solo pasalo El gancho que pase ahí Así Así Esa Vaya, ahora retrocede Retrocede y asegurate Por ahí ve a Don Pei Don Pei Por ahí anda Ay Ahí viene Don Pei ¿Nos le trajo al viejón? Ah Al maestro le hubieran traído ¿Le hubieran traído al viejón? ¿Ya le hemos apretado un traje? ¿Ya le hubieran traído al viejón? ¿No? No es de la que se va a dejar Este con una De la que se va a dejar Con una mínima fuerza A ver este Este está bien De la que se va a dejar También este pe Con la más Ya para mí Va Toda pela pues Panzón Dale Panzón Dale Panzón Dale 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 Desucupame esa cubeza Tené me la lista Tengo el chico Que está por aquí Y los dos tacos Vaya buzo Vaya comiencen a limitar todo Ya Manos a la obra Va, ahí va ya gente Ahí va ya No podemos llegar hasta allá Tranquilas, tranquila Tranquilas Buenas noticias Vamos sin carga No, aquí abajo está Que te la suban con el lazo Con solo que no golpee duro la rama a la hora de quebrar Ajá, eso es lo que va a procurar Es que son bien sensibles Las capas son bien sensibles Para mí es que mejor Así con las cubetas Es que ya se corta Es que si ya puede espolvorear Pero, pero Es que ahí hay mucha gente No, ahorita sí Toda su familia Todos estaban ahí Como 30 de su familia Ahí nomás Vine por la mitad Ey Ay, güepuy Esa mandenla a cargar ¿Dónde está? Ah, pay Jeje Pero milagro que no se han hurgado Yo ya le dije a la niña Juve Que le ponga mente Porque no Te quejo estoy viendo Me estoy acomodando otra vez Pelala, jale Sé que no está haciendo nada De nosotros Claro, voy a dar bajo Ya que no está haciendo nada Pelala Dale Hoy sí Manos a la obra Ven para allá Ven para allá Ven para allá Tranquila Tranquilo Que ya viene despegando Para mí Tranquilo No, gracias Suave 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 Ay, jale el lazo A ver No se cae la capa Te hablo Ah No se cae la capa Ahora Dele despacio Tranquilo Suave No suelten nada el lazo Para que no bajen No suelten nada el lazo Los dos O bien Suéltelo medio Uno Chele Suéltelo un poquito Suéltelo Suéltelo Suave, chale Suave No vaya a zapeafar No vaya a zapeafar No vaya a zapeafar Junta Ustedes no la suelten No Tranquilo Chugar Chugar ¡Gracias!